Buenas cineferas y cineferos. Hace unos días, no hace unos días, hace cosa de unas semanas, os dije que mi posible segundo actor favorito era Liv Schreiber, que como dije en el título, posiblemente. Y hoy os voy a confirmar quién es mi segundo actor favorito. Mi segundo actor favorito es Matt Damon. Y resumidamente, mi actor favorito es Denzel Washington. Mi segundo actor favorito es Matt Damon. Mi director favorito es Guy Ritchie. Y mi actriz favorita es Margot Robin. Hasta la próxima cineferas y cineferos.